Y uno en cinco minutos. ¡Hey, Jorgin! Ya llegó el momento de desayunar delicioso. Junto a Manuel. ¿Cómo estás, Manuelito? Oh, bien, gracias. Y estamos en el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos al desayuno en cinco minutos. Vamos a hacer unas deliciosas quesadillas el día de hoy. Lo que necesitamos, primero, es cronómetro en pantalla. Exactamente. Cuando usted quiera, querido José Antonio, para cronómetro en cero. ¡Vamos! ¡Comenzamos! Tortillas de trigo. Ya. Principalmente vamos a utilizar dos. Vamos a hacer dos sabores diferentes. Sabor italiano. Salsa o extracto de tomate con orégano y azúcar. Perfecto. Sí. Y nos vamos con los jamositos. Ahora sí. Para el otro, va a ser Tex-Mex. De la misma manera. Cambiamos y vamos a utilizar... Me dice que estaba sacando a mandarme con eso para que lo deje. Champiñones. Deje que preparen, ¿no? Ay, qué rico champiñones. Choclitos. ¿Choclitos? Un poco de choclíticos. ¿Qué va? ¿Trabajas bajo presión, Manuel? ¿Perdón? Bajo presión. Sí. De la cocina es así, ¿no? Sí, es así. Uno se va acostumbrando a que vayan presionando más y más. Porque cuando te gusta hacer lo que vos sabes, ¿no? Exacto. Ahora vamos a colocar quesito. Ya. Y esto lo vamos a llevar a una tostadora, doblando en dos y... Yo sabía que también se podía poner a la tostadora. Súper sencillo. Vamos con una acá y la siguiente. Muy bien. Oye. Y para este lado, así nos evitamos el show de utilizar aceite, grasas, sartenes... Algo más sano. Mucho más sano, ¿verdad? Entonces... Vamos a hacer las cosas. Sí, a mí también me gusta esto. Diferentes pincitas. Diferentes pincitas. Muy bien. Ya. Ahora. Haremos nuestra infusión, que es de un té sudafricano, que se llama Roy Boss. Es un té rojo. Es bastante, bastante bueno porque es diurético y aparte de eso, limpia la sangre del colesterol. Muy bien. Y es espectacular para las diestas, ¿sí? ¿Africano, decirlo? Sí, sudafricano. Perfecto. O sudafricano. ¿Y esto se lo puede encontrar acá también? Sí, hay en los mercados informales, de supermercados, sin ningún problema, ¿sí? Se llama té de Roy Boss o Roboax. O Roboax. Muy bien. ¿Ok? Súper. Ah, tenemos bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos tiempo como para relajarnos. Para dar buenos consejos, ¿no? Exacto. Y mientras tanto quiero mandar un saludo a mi amigo Edson Franco, del Grupo Portugal. ¿Alguna vez no los han acompañado? Han estado junto a nosotros desde Oruro. Felicidades, querido hermano. Sé que estás de cumpleaños. Pásala muy bien y si puedes dedicarnos una canción, por favor. Que venga a tocar acá. Que venga. Que nos mande un video al pez. También. Cántame, cántame, digo, cántanos algo, por favor. Cántanos algo. Felicidades que la pases muy bien, querido Frank. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Julián, que está en Sucre. Te mando un saludo grande, Walter. Te mando un beso. Un beso, Julián. Es un seguidor. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Igual, pásenla muy bien allá en la capital. Entonces, solucione, por favor. Ahora sí, ya estamos listos. Falta, falta un poquito más. Tenemos mucho tiempo. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya sé. Aprovecharé. Te puedo llevar dos segunditos. Quiero mandar un saludo de igual manera a mi mamá, a mi papá, a Camila. Sí, un beso enorme. Y bueno, a todos, a todo el país. Camila, cuentanos. Es mi enamorada. Ah. Y todos decimos. Ah. Camila. Sí, sí. Un saludo inmenso. ¿Tú cocinas para Camila? Ella cocina para mí porque yo mayormente estoy descansando de la cocina. Muy bien. Ella también cocina. Sí, él es administrado. Qué chochos. Qué felices, ¿no? Bien. Es una pareja complemento, chicos. Mientras tenemos eso listo, yo quiero darles algunos consejos importantes, si me permiten, por favor. Porque yo quiero decirte que si algunas veces sentiste que cuando tomas leche te duele el estómago y tienes gases o náuseas, sí es un malestar, ¿verdad? Bueno, es muy probable que tengas intolerancia a la lactosa que es ocasionada por la deficiencia en el cuerpo de una enzima llamada lactasa, que sirve para deshacer la lactosa de la leche. No, probablemente. Sin embargo, con leche deslactosada pil es justamente el producto que te estoy mostrando. Quiero decirte que puedes disfrutar de la leche de siempre sin los problemas que genera la lactosa. Leche deslactosada pil deja que la leche vuelva a tu vida. Deliciosa la leche. Y tiene que ser pil. Por favor, pil y deslactosada. ¿Quieres un poquito? Te invito. Por favor. Gracias, María. Para llenarnos de energía a esta hora. Así es. Y bueno, vámonos con Edison a esta hora de la mañana. Está desde la Camacho. Rápidamente se trasladó a este lugar. Edison, cuéntanos, por favor, cuál es el ambiente en la Plaza Camacho. Bueno, efectivamente, como ustedes lo dicen, nosotros nos encontramos en la Plaza Camacho, pero quiero mostrarles un poquitito el panorama de cómo se encuentra el tráfico vehicular en lo que es en la Avenida Camacho, que por ahora es tranquilo, es fluido, pero sabemos que a medida que van pasando las horas se vuelve un poco más caótico. Recordarle a los vehículos que su placa, que si finaliza en tres o en cuatro, pues hoy no puede ingresar a lo que es el centro paseño. Esto para evitar el congestionamiento vehicular. Hay restricción, repito, para las placas que terminan en tres y cuatro. Vemos el movimiento, ya muchas personas se van preparando, se van alistando para irse a sus fuentes laborales. También vemos muchos jóvenes que pasan por este lugar, me imagino, para ir a su unidad educativa. Pero queremos decirles, chicos, que tenemos muchas sorpresas desde la Plaza Camacho e invitamos a aquellas personas a que se aproximen, porque hoy vamos a tener mucho baile, mucha alegría y estaremos justamente participando con aquellas personas que estén aquí en la Plaza Camacho. No sé, que venga y nos cuente su mejor chiste, que nos quiera contar, no sé, por ahí una poesía, qué sé yo. Pues que se vengan a la Plaza Camacho, que nosotros estaremos aquí presentes. Aquí los voy a estar esperando. Bueno, Ivania, a ti te encargo, por favor, de que me guardes desayunito, por favor, no me vayan a dejar sin desayuno. Puede también desayunar esas quinoas deliciosas, esos juguitos que hay allá, ¿no?, en la zona de la Camacho. Ahora, que no sea claro, que no sea codo. Al mercado. Un macho camacho, Edison, retrepo, estás ahí. Uy, qué deli, macho camacho. Un macho camacho ahí. Que no sea codo. Que nos muestres. Claro, claro, pero está diciendo que me guarden el desayuno, por favor, estás ahí. Un macho camacho, entonces. Un macho camacho. O puede también comer algo más sano, una ensalada de frutas, que es tradicional, igual en el mercado, ¿no, camacho? Puede ser. Vamos a mirar a ver en el mercado, camacho, a ver qué nos ofrecen a esta hora de la mañana. Muchas personas, justamente, aprovechan para desayunar y almorzar al mismo tiempo, porque a veces ni tiempo les da para, a la hora del almuerzo, ir a comer alguito, ¿verdad? Pero bueno, ya saben, vénganse, por favor, con nosotros a la Plaza Camacho. Vamos a tener sorpresas. Venga y cuéntenos un chiste, háganos a reír. A ver, Juan Pablo, ya que estás en la cocina, cuéntanos un chistecito. A ver, un chiste, un chiste. La piensas y después nos dices. Claro, claro, claro. La piensas. Gracias a Edisot de la Plaza Camacho. Y queremos decirles, mientras tanto, chicos, acá que nuestra cocina ha concluido. De esta manera, nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. Juan Pablo. Ahora sí, yo soy privilegiado de las quesadillas. Esa es italiana. Italiana. Quesadilla italiana. Quesadilla italiana. Y mexicana. A ver, el tecito está... Ay, qué delicioso está el té. Ah, sí, de rico hemos desayunado. Así hemos empezado la mañana con mucha energía. Cerramos nuestra cocina, señoras y señores. La cocina en cinco minutos. Con el auspicio de Deja que la leche vuelva tu vida con Pil. Hemos presentado el desayuno en cinco minutos.